¡Qué manera de interpretar cada cosa que hago! Sin poder ni comprobar, solo hacerlo a saco Jodiéndome en cada esquina, apretándome en cada llaga No dejarme tocar el cielo de puntillas por la ventana Y seguir en la misma rueda el paredón de la ignorancia Me empuja con fuerza a vivir esta vida mala Y te puedes morir, que no voy a echarte de menos Y te puedes morir cuando quieras, no voy a echarte de menos Y te puedes morir, que no voy a echarte de menos Y te puedes morir cuando quieras, no voy a echarte de menos La moda me hace más fuerte porque no me dice nada Mi sitio ya no es tuyo, mi alma ya no es alma Voy a gritar en cada casa y voy a mirar la cara a cara Pa' que me bese a todas horas pa' meterme entre sus patas Pa' que nos miren lo que quieran y nos pongan mala cara Pa' pasar de tu a esa gente que nunca lucha por nada Y te puedes morir, que no voy a echarte de menos Y te puedes morir cuando quieras, no voy a echarte de menos Y te puedes morir, que no voy a echarte de menos Y te puedes morir cuando quieras, no voy a echarte de menos Y yo no he muerto, me alegro de la lluvia y me alegro del viento Si tengo frío, me caliento Si tengo miedo, que no lo tengo, susurro y pienso Y para mañana, ya me he comido mi pequeña ración de esperanza Y te puedes morir, que no voy a echarte de menos Y te puedes morir cuando quieras, no voy a echarte de menos Y te puedes morir, que no voy a echarte de menos Y te puedes morir cuando quieras, no voy a echarte de menos